Pablo, vamos a hablar de un tema muy importante. Te cuento que el 1 de diciembre del año 1981 se diagnostica el primer caso de SIDA en el mundo. Desde ahí hasta parte, el SIDA, esta terrible enfermedad, se ha llevado a más de 25 millones de personas. Imaginate, han fallecido. Sin tratamientos, el fin de SIDA está lejos. En América Latina, voy a leer este informe, las infecciones por SIDA, por VIH, han aumentado un 9% desde el año 2010, con aproximadamente 120.000 nuevos casos en 2023. A nivel mundial, aproximadamente 39.9 millones de personas viven con VIH, y cerca de una cuarta parte de ellas no tienen acceso al tratamiento necesario para llevar una vida saludable. Lo bueno, Gaby, es que ahora ya no es tabú el tema, que se habla y que se le informa a todas las personas de qué manera prevenir y de qué manera también hacerse un tratamiento si estás padeciendo HIV o SIDA. Bueno, el próximo domingo, 1 de diciembre, en el mundo, es la fecha donde se visibiliza y hablamos de esta temática para seguir informándonos y para seguir dándole batalla. Nosotros estamos en comunicación con la Directora Nacional de Prevención y Testeo de AHF Argentina, Natalia Aj, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muy bien, ¿y vos? Y bueno, el próximo domingo es una fecha clave y ustedes tienen siempre mucha información para compartir y muchas actividades. Sí, así es. Como ustedes mencionaban, 1 de diciembre, Día Mundial en respuesta al VIH. Si bien durante todo el año las organizaciones trabajamos en respuesta al VIH, bueno, esto es como nuestra fecha clave en el año para visibilizar el momento en que estamos pasando. Justo hoy, al mediodía, se presentó el boletín epidemiológico con los datos del 2023, algunos 2022-2023, y bueno, algunas cifras que nos alarman de que, si bien, como mencionaban, hay más información, podemos hablarlo más abiertamente, sin embargo, sigue habiendo muchos nuevos diagnósticos, se estiman que más o menos 6.400 nuevos diagnósticos de VIH por año, de los cuales casi el 50% son tardíos, es decir, que las personas llegan tarde a saberlo. Y esto tiene que ver un poco con falta de campañas de prevención y de promoción de testeo a nivel nacional. Después, por supuesto, en cada jurisdicción, por ahí, difiere un poco, pero a nivel macro, a nivel país, bueno, estos son los números que un poco nos alertan y nos empujan a seguir trabajando. Natalia, ¿por qué crees que sigue, obviamente, en creciente el número de contagiados? ¿Falta de información? ¿Tal vez temor a hacerse un diagnóstico que le dé positivo y así, a la vez, en la ignorancia de saber que están enfermos, pueden contagiar a otros? Bueno, es un mix de cuestiones, digo, no creo que haya una única causa. Por un lado, tenemos esto, como te decía, falta de campañas de prevención, de promoción así tan fuerte, de uso de preservativo, de lo importante de hacerse el test de VIH, porque si uno vive con VIH, lo mejor que te puede pasar es saberlo cuanto antes para acceder al tratamiento. Por otro lado, sigue mucho el estigma y la discriminación. Si bien hay información, se habla más, bueno, todavía hay cierto miedo, cierto temor a qué pasa si me da positivo el test, qué va a pasar con mi vida o qué voy a pasar si la persona con la que yo comparto mi vida le da VIH. Y bueno, en esto es un poco esto de poder hablarlo, saber que una persona si vive con VIH y accede a su tratamiento antirretroviral puede tener una excelente calidad de vida y además, al tener su carga viral, decimos indetectable, es decir, con niveles muy bajos de virus, esa persona en tratamiento no transmite el virus a otra persona. Pero bueno, todo esto es información que hacen a empezar a sacarle el tabú, pero muchas veces nos seguimos quedando con esa información de los primeros casos o pensamos en que solamente le puede afectar a algunas poblaciones. Soy un poco en los datos que se veían. Bueno, se veía un fuerte crecimiento, por ejemplo, en varones cis, heterosexuales, en mujeres. En mujeres preocupa también no solo el VIH, sino también el aumento de sífilis, que es otra infección de transmisión sexual. También que, bueno, no tenemos muchos preservativos, este año no se han comprado, salvo algún resto que haya quedado del año pasado o algunas jurisdicciones que han comprado a nivel país, no se compraron preservativos, con lo cual la prevención también se hace muy dificultosa y el panorama para el año que viene también es bastante desalentador. ¿Cuáles son las actividades que van a realizar desde AHF, Natalia, este próximo domingo? Bueno, tenemos más de 40 actividades alrededor del país, tanto el domingo como en los días previos y posteriores, en este marco del 1 de diciembre. Ya que estamos en corriente, vamos a mencionar la de corriente, que es el 1 de diciembre, o sea, el domingo de 17 a 22.30 en Costanera Sur y Necochea. Tengo el machete, son muchas actividades, pero bueno, en nuestra página web, que es ahfargentina.com, ahí van a encontrar todas las actividades, no solamente en este 1 de diciembre, como iniciaba, digo, y también aprovechar para agradecerle a todas las organizaciones aliadas que tiene AHF a lo largo del país, porque durante todo el año le ponen el cuerpo a la respuesta al VIH, sobre todo en estos años que son complicados, siguen estando en la calle tratando de que todas las personas puedan accederlo más tempranamente a su diagnóstico, ofreciendo los test rápidos de VIH, tratando de acercar el preservativo, la educación en distintos ámbitos. Así que bueno, siento que es un poco como un día para reconocer el trabajo que durante todo el año hacemos las organizaciones que trabajamos en respuesta al VIH. Bien. Bueno, entonces el domingo la gente de Corrientes puede llegar hasta Avenida Costanera y Necochea, esto es Costanera Sur, y ahí poder, bueno, acercarse al punto donde se va a realizar el evento para obtener información, para poder profundizar en este tema, porque me imagino que debe haber mucha gente, me imagino que muchos jóvenes o adultos también, con dudas, con incertidumbres, y a veces a dudas sin saber cómo despejarla, o realmente cómo accionar. O con quién hablar, ¿no? Con quién hablar, y estos son buenos puntos de encuentro, ¿no? Como para sacarse, para despejar aquello que necesite ser aclarado. Exacto, pueden acercarse a hacer cualquier duda, que sin vergüenza me lo pueden hacer, también pueden contactarse en nuestras redes sociales, nos encuentran como AHF Argentina, ahí absolutamente confidencial, cualquier pregunta que tenga, estamos ahí para responderla, para vincularla al sistema de salud. Y bueno, siempre recordar esto, utilizar preservativo en todas nuestras relaciones sexuales, de principio a fin, y hacernos la prueba de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, una vez por año, como un control más, independientemente de nuestras prácticas de riesgo, si son más o menos, con más parejas menos, una vez por año, como un control de salud más. Hay que empezar a tomarlo de esa manera, como uno se hace otro tipo de controles de salud en el año, bueno, sí, también poder incluir a la salud sexual, que es tan importante para nuestra vida. Perfecto, muy amable, Natalia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Bueno, para tener en cuenta, y como lo decía la especialista, ¿no?, hacernos los controles, así pensaba yo cuando ella decía como un control más, como te controlás tal vez el colesterol, los triglicéridos, no sé. Aparte de Gaby, el test, para saber si sos positivo o no, digamos, consta de lo que estamos viendo en imágenes, es te pinchan el dedo, te colocan en una especie de papelito, y listo, es confidencial y te dan rápidamente los resultados. Y como también decían, es importantísimo detectarlo a tiempo, entonces entras dentro de un régimen, digamos, en el cual te ayudan, te dan medicamentos y te van guiando. Y controlando, siendo seguramente un acompañamiento, ¿no? ¿De qué manera seguir? Bueno, no te olvides, no te olvides que si tenés dudas, buscá, buscá ayuda y de estos puntos oficiales. ¿Nos vamos a una pausa, Pablo? Sí, ya. Ya volvemos.